¿Qué es el Uruguay que puede tener investigación al más alto nivel en todo el territorio nacional? Yo creo que la mayoría de nuestros compatriotas no lo creen, vengan a Tacuarembó. ¿Cree el Uruguay que además de investigación, o sea generación de conocimientos, se puede tener innovación, o sea incorporación de conocimientos a la práctica en todo el país? Muchos de nuestros compatriotas creen que hay que comprar la innovación afuera porque no somos capaces de generarla adentro. Vengan a Tacuarembó. Y todavía más importante que eso, ¿cree el Uruguay que podríamos llegar en 20 años a ofrecerle enseñanza terciaria a la mayoría de la población? No, el Uruguay no lo cree. Y sin embargo, entre el 2005 y el 2012, la graduación terciaria en el Uruguay, sumando Universidad de la República a instituciones universitarias privadas y formación en educación, creció más de 30%. Si mantenemos ese ritmo de crecimiento, significa que uno de esos niñitos chiquitos que andan por ahí, tiene más de 50% de chance de concluir una carrera terciaria. Probablemente acá, una de las 10 que se están ofreciendo acá, de las 20 o 30 que se ofrecerán cuando él entre a la universidad. Todo eso significa para la universidad esto. Significa que el Uruguay puede ser un país de aprendizaje solidario. Ese es nuestro compromiso. Déjeme decirlo de manera a la baja. Es lo que debería siempre haber sido en el Uruguay y no lo ha sido hasta ahora. ¿Qué cosa más natural que que las instituciones públicas sumen esfuerzos? Como país, no lo habíamos logrado hasta hace pocos años. Lo estamos logrando. Porque es esto aquí, pero viaje a 33 y verá que también en el magnífico predio de línea 33 y por la generosidad de sus autoridades, se va a construir la sede 33 de otro centro universitario regional. Las colaboraciones entre instituciones distintas no son fáciles, pero en eso se juega el país. ¿Qué ventaja tiene ser un país chico? Lo que todo el mundo sabe. Todos nos conocemos. Ahora, ¿eso es una ventaja? Depende. Si sabemos colaborar, es una gran ventaja. El Uruguay está empezando a saber colaborar entre instituciones distintas. Con orgullo que no oculto digo, un ejemplo de eso es la colaboración entre líneas de la Universidad de la República. Otra clave para el país de aprendizaje solidario que tenemos que construir.